Una luz más en Oaxaca, Asociación Civil, es un centro de atención a personas con discapacidad intelectual, especialmente a aquellos mayores de 15 años, que tiene como objetivo principal brindar atención integral a este sector de la población y a sus familias, lograr sensibilizar a cada uno de los integrantes de estos núcleos a fin de integrar a familiares y sociedad en general en el cuidado y respeto hacia las personas con discapacidad. A decir de la directora del centro, Alejandra Silva Soriano, aparte de la atención referente a terapias, atención médica, psicológica y demás, tienen una campaña de sensibilización permanente a fin de lograr una cultura de la discapacidad en la población. Nos enfocamos no tanto en que ellos aprendan algo, sino simplemente en que ellos sean felices, algo tan básico, pero que de verdad lo hemos visto en estos seis años que llevamos de trabajo, esa es nuestra prioridad, que ellos puedan disfrutar su vida, que ellos puedan gozar de sus derechos como seres humanos que son. Nosotros estamos interesados de que en Oaxaca se cree una cultura de la discapacidad, que la gente vea la discapacidad como una prioridad, las instituciones, la sociedad civil. Entonces, continuamente estamos llevando a cabo pláticas en escuelas primarias para sensibilizar a los niños y que ellos crezcan con una formación de respeto a derechos humanos a personas con discapacidad. En este año, una luz más en Oaxaca fue seleccionada para participar en el programa del redondeo de la cadena comercial Oxxo, y a través del dinero redondeado, se busca la creación de una casa de día, para que estas personas tengan un espacio digno en donde tomar sus terapias y, como dice su directora, darles un poco de felicidad y atención que muchas veces no tienen en sus propios hogares. La cadena de tiendas Oxxo, quienes nos han seleccionado para formar parte de su programa de redondeo, y desde el mes de junio hasta el mes de noviembre van a estar redondeando para la causa. El mes de junio y hasta el mes de noviembre se va a estar llevando a cabo. Nosotros de verdad invitamos a la ciudadanía que digan sí al redondeo, en caso pues de que no les pregunten si quieren redondear, pues los invitamos a que ustedes nos apoyen diciendo yo quiero redondear para una luz más en Oaxaca. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.